Queremos saludar a mi compadre, el chivo mayor, ya presente con nosotros en este lugar, esta noche. Como listo, damas y caballeros. Hay noches de arregones que invitan al amor, que en los alrededores se sienten la cor. Como listo, damas y caballeros, y queremos iniciar este programa. Queremos saludar a toda la comitiva que está con nosotros poco a poco. A mi compadre el Salsa de la Ramos Villar, mi compadre en fuerza con su playera del Atlas, el Dolby Estelares de la Salsa. Hoy, en especial para... No está lloviendo el sol de blanco, es el Javi, Daniela, y el Javi, anunciando su llegada, bienvenidos. Mi compadre el Quinte, su señora esposa Fanny, Marí Díaz, las chicas de Santa Barbara, mi compadre Lalo. Toda la comitiva que está con nosotros en este lugar. Esta noche para... No lo muevas, wey, tu pinche mano. ¿Qué se pasa que tienes el pinche programa, wey? Para venir, Sergio Domínguez, la gente de Isama San San, el grande sacado que nos acompaña, el Chicharo, el Johnson, ese Gusano, el Ray, toda la banda de Grajas México, y la doble NM. Bienvenidos, mi compadre Sonido Conde. Bueno, pues hoy queremos iniciar con la música sabrosa donde bueno. Queremos saludar a mi compadre Leluz, la gente de Isacargo que nos acompaña, mi compadre Livalzin. El callejón de la Belisario, Domingo y las chicas doradas, mi compadre Loco, Ramelli. Y bueno, pues vamos y caballeros, vamos a iniciar con música sabrosa en el sitio de Ciudad Gótica. Hoy en este programa súper especial, la presencia de Fanático para ti. ¡Échale! Vamos a iniciar con este tema para mi compadre Lluz, el Tierno, la gente de Curhuacán, que inician los abrazos fanáticos. ¡Suécalo! ¡Atenes abrazo, Panamá! ¡Atenes abrazo, Panamá! ¡Atenes abrazo, Panamá! ¡Gracias! ¡Suécalo! ¡Bien con la cona súper tanque! ¡Y bueno, en Rumba, Caliente! ¡Bancho Fanático, Gabano! ¡Fiedroso Candela! ¡Atenes fanaticazo! ¡Fájate! ¡Ese escocha! ¡La gente que sí es nada niante! ¡Atenes! ¡Aquí comenzamos! Ahí está para el maje, el modelo DJ, Cachetes, para el sonido Marción Caribeña, Jumitito Rosas, André, André, mi compadre Charbollo, y con mi compadre Lachito Yasso, Gente Super Reyes, André, Chiva Mayor Sterling, André, con sabón para, esos casi guapos del árbol Boregón, Así iniciamos, Abarrotes Álvarez, Llegaron las chicas doradas, André, su besito, Boregón, Así iniciamos, Boregón, Boregón, Salsas de la Ramos, Víctor, y mi pinche de Cándale y Marcill, la gente de San Francisco de Uruguay, André, Laché las noches rumueras, y la banda de Anumilio, 173, y compadre el zorro, ahí estaban los guapos para el nuevo Boregón, y enhorabuena, y la gente de las granjas, México, esta noche el especial para, la copa y la persia, la Jenny, toda la gente que nos acompaña de Leng, esta noche el La Comitiva de Grajas México La Comitiva de Grajas La Comitiva de Grajas La Comitiva de Grajas La Comitiva de Grajas